Música Soy mi barrio no lo viejo, de tierra dentro del monte, de donde canta el sinzonte, Hijo de un pobre labriego, de lo que nunca me quejo, por haber nacido así, así me siento feliz, mi tierra nunca la dejo, así me siento feliz, mi tierra nunca la dejo. Aquí aprendí a trabajar, y a levantarme temprano, y así con mis propias manos nadie me aprende a sembrar, aprendí a ganarme el pan, con el sudor de mi frente, bajo el sol siempre caliente aprendí a reír y a llorar, bajo el sol siempre caliente aprendí a reír y a llorar. Música 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 Aprendí a comer yautía, pan, malanga y batata, a dormir en una hamaca o en un pisito de Taca Tía, y con la viejita mía, aprendí lo que es amor, a disipar el dolor y a disipar el dolor. Disfruta la alegría, a disipar el dolor, ya disfruta la alegría. Aprendí a amar al Señor, y con Él soy reverente, amo y respeto a la gente, y para todos tengo amor. Soy mi padre con honor, y con orgullo aquí grito, que viva mi perruñito y lo bendiga el Creador. Que viva mi perruñito y lo bendiga el Creador. Soy mi padre con honor, y con orgullo aquí grito, que tierra dentro del monte, de donde canta el cunzón de hijo de un pobre labrino. Y nunca me llevo, por ahí me sigo así, así me siento feliz, mi tierra nunca la dejo. A la gente a grabar, y a levantarme temprano, y así con mis propias manos la tierra aprendí a sembrar. Aprendí a ganarme el mar, con el sudor de mi frente. Bajo el sol, siempre caliente, aprendí a reír y a llorar. Soy jíbaro y no lo niego, de tierra dentro del monte. Soy jíbaro, soy jíbaro, soy jíbaro, soy jíbaro, soy jíbaro.